Bueno, aquí estamos en la casa de Ariana Rodríguez Bujanda y de Samuel Rodríguez Bujanda, aquí en Keiri, que Ariana me está enseñando a armar un rompecabezas de esta señorita que está aquí, la Cenicienta. Entonces aquí vemos a la Cenicienta, aquí está una calabaza y aquí está la zapatilla de la Cenicienta y el ratoncito. La calabaza se convierte en una carroza y el ratoncito se convierte en el señor que maneja la carroza, ¿cierto? Bueno, este niño anda comiendo, que es lo que hace todo el día, comer, comer y comer y comer abundantemente. Siempre tiene la boca ocupada el niño. Y aquí estamos a mi princesa, que ya se curó la boquita. Ok, miren, hasta ahora la princesa ha llenado todo este rompecabezas que ven ahorita. Entonces vamos a continuar con el proceso. Sí, y ahí. Continúa. Ok, otra pieza. Vamos a copiarnos de aquí. Entonces, otra pieza. Esta que está aquí. Que tiene un pedacito de rosado y un pedacito de verde. ¿Cuál será esa? ¿Esta no será? No. 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 Pedacito de rosado y pedacito de verde. Ajá. Ajá, entonces. Ajá. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver. A ver. A ver, tiene un... Mira, aquí hay un ojo. Ajá. Y un ojo de la cabeza amarilla. ¿Será esta la otra mitad? Para ver. Vamos a ver si encaja ahí. Parece que sí. Perfecto. Esta mamá sí sabe. Muy bien, Ari. Un aplauso. Y mira, aquí parece que viene el castillo. ¿Dónde estará el castillo? Pero mira, el andrés... ¿Ah, tú quieres terminar este? Sí. Bueno, vamos a buscar que tenga el vestidito. Vamos a ver. ¿Dónde puede estar? Un vestidito con el zapato. Está difícil. ¿Qué es este? ¿Qué? ¿Lo habías visto? Muy bien. Ajá, muy bien. Ahora ven. Vamos a ver si va ahí. ¿Cómo va? ¿Así? Ajá. Qué niña tan inteligente. Ni abuela ni yo sabíamos. Perfecto, Ari. Excelentemente, punto. A ver, ¿ahora qué? Ahora por ella. Ajá. Entonces tiene que ser el vestido de color morado, más que todo, ¿verdad? Vamos a buscar morado. Mientras tanto, vamos a hacer un break y vamos a filmar a Samuel, que quiere más. Pobrecito el niñito, come tanto. ¿Tienes mucha hambre? Para ver, ¿cómo comes tú? ¿Para ver? Qué rico, para ver. Ajá. Tú, tú. Arriba. ¡Esa! Vamos a llenar este, que es el castillo. Muy bien. Pero ya quiero seguirla. Tú quieres terminar de llenarla ella. Bueno, entonces tiene que ser aquí morado. Morado y el bordecito. Busca una que tenga el bordecito. Abuelo, ya quiero seguir ella. Ajá. Mira, tiene que tener... Ah, no, no tiene bordecito. Fíjate que justo aquí no tiene bordecito. Tiene que ser morado como el vestido. ¿Será este? ¿Este? No, ya va. No, este no es. ¿Y este? Ese no, tampoco. ¿Y este? Vamos a ver. Ah, no, así era ese, fíjate. Ah, así era. ¿Viste? Vamos a llenar ese de aquí arriba. Aquí va el castillo. Sí. Pero ya quiero aquí un poquito. Ah, bueno. Tiena, pues tiene que tener esto de la carroza. Busca uno que tenga esto de la carroza. Fíjate en el dibujito aquí. Para que veas cómo va. Upa. Porque es el dibujo, ¿ves? Así es que tiene que quedar el rompecabezas. Búscalo. Ah, sí, búscalo, pues. Pero tú. Yo, ¿y tú? Tú también. ¿Qué? Bueno, sigue. Va a ver. Búscala conmigo. ¿La busco contigo? Sí. Mira, ¿y esta de aquí arriba? Arriba, arriba, arriba. Que tiene puro azul. Pero yo quiero aquí. Mira, yo creo que es aquella. No, yo quiero aquí. Aquí, mira. Aquella, ya la, ya la, mírala. Ponla, ponla aquí. Pero mírala aquí. Ponla tú, pues. Esa, ya la vamos a buscar. Aquí está. Esta. ¿Esta? ¿Va aquí? Sí. ¿Así? Así. No, así no. Gírala. ¿Así? ¿Así? No, gírala. Un poquito más. ¿Cómo? Del otro lado. Así. Así. ¡Hola! ¿Qué le pasa a este señor? Mire. ¿Qué fue? Mira. No. Abuelo, quiero seguir por aquí. Sí. Ya va, que estoy examinando aquí a este niño. A ver qué es lo que tiene. ¿Ya comió? Sammy, ¿ya comiste? ¿Te las comiste todas? ¿Ah? ¿Qué más quieres tú? Ajá, entonces. Bueno, vamos a buscarla. Mira, esta tiene a Blancanieves. Mira. No. Esta pieza. La que va aquí. No, la cenicienta. Concho, estoy confundido. ¿Será esta? Sí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, abuelo. ¿Ah? Por aquí. Sí. Busca una. Ahí. Ajá. Vas a ponerla. Sí, abuelo. Ahora, por aquí. A ver. Eso. Ajá. Ahora, por aquí. Por aquí, otra. Búscala conmigo. Aquí yo quiero. Eso. Qué maravilla. Por aquí, por aquí. Abuelo, busca. Busco. ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta será? ¿Será? Sí. Abuelo, por aquí. ¿Es una? Sí. ¿Por aquí? ¿Esta será? ¿Era? 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 ¿Era qué? Falta por aquí. ¿Y por aquí? ¿Era qué? A ver. Sí. Ajá. ¿Y entonces? ¿Por aquí? Ah, esa va ahí. ¿Aquí? No. Ahí. Ahí. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué más? Ahora quiero aquí. ¿Qué más? Aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Sí, ya bueno. ¿Será aquí, mi mamá? Sí. ¿Por aquí? ¿Otra? Ya estamos terminando. Sí, sí, sí. ¿Aquí? ¿Esta? Sí. ¿Por aquí? Ajá. Parece que es por aquí. ¿Aquí? ¿Era esta? A ver. Sí. Ajá. ¿Y ahora? ¿Esta? ¿Esta será aquí? Sí. A ver. A ver. A ver, sí. Ya quiero ahora por aquí. Ya estamos terminando. Ya quiero una red por aquí. A ver, yo creo que no falta una. Ya. La última. Aplauso, un aplauso para Ariana. ¡Qué chévere! Vamos a verlo ahora. Dime quiénes son cada uno de estos. ¿De estos? Ajá. ¿Quién es ella? Esta es la madrastra. Ajá. Y esta cenicienta. Y esta cenicienta. Ajá. ¿Y qué más? Esta es la ramadina. Ajá. Y esta es la carrosa. Sí. Esta cenicienta. Sí. Y este es el príncipe. ¿Dónde está el príncipe? Aquí. Ajá. Y esta cenicienta. Y este es el príncipe. Eso. Aplauso. Tengo tres cenicientas. Eso. Sí. Porque una, dos, tres. Exacto. Excelente. Un besito. Y ya es más rastra. Sí. Sí.